Los días pasan y yo me siento sin darte un beso o uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte de lo que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un casado por ti no me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Si alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un casado por ti no me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca esta pena de amor Cómo se salió una herida Que alguien me diga cómo se olvida Alguien que salve mi alma Y borre el recuerdo que me casita La que sea venga pronto Como se olvida Que melodía Es de alguien que me quiera y me comprenda Que me entiende y ponga luz a mi vida Que alguien me diga cómo se olvida Cómo borrar ese nombre de mi pasado Para que no me persiga Cómo se arranca una pedra de todita una vida Cómo se sana un dolor Cómo se borra una herida Porque la felicidad para mí parece que está prohibida Quien tenga la contestación de mi situación Que me lo diga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!